Acción. Bueno, hemos hecho un Q-Bot que lo que hace son figuras de 8. ¿Puedo ver el programa o no? Vamos a seguir el Q-Bot un poquito y vamos a ver cómo funciona el programa, pero vamos a ir por el suelo porque los alumnos no quieren salir. La pantalla y vamos a ver lo que han hecho. ¿Vale? Empieza a correr hacia delante a toda velocidad, luego pausa, luego pone la velocidad de la rueda izquierda un poquito más rápida y enciende la luz. Rueda durante un segundo con la rueda izquierda un poco más rápida con lo cual gira hacia la izquierda y luego hace lo mismo hacia la derecha. ¿Ok? Y ya está.